Música Dharma ka dhujajigoh se faharita sada Ais dharmatama is jamii par huye Na paropukari jaisa dharmatusara Astiyan taak maharashi dhichi dhiyay Aise narshiwi dhonon pita putr nene Maan sa dhekar kabutar ki raksha kiya Bukhe kitane dhinopar vibhojan mila Rani nene thal abhi chukke aaghe dhiyaya Aise aise log is jamii par e dharti par huye Is bharat hindustan ki dharti par Ek ek se dhishimuni, ek se tpasvi, ek ek se dhani Koyi apne mansa ka dhan kar dhiyaya Koyi apna bhojan tak dhan kar dhiyaya Raja paat mahalatari dhan kar dhiyaya Karna to apne daat ke sone ka bhi dhan kar dhiyaya Toh kabhi bhi raha likh rahe hai Sunye aap lho Tarja ta bhaadi purani hao Sil お Mere yan Sunkar Ka dam Maru Se Damak Dam jm Burak L Im ¡Suscríbete al canal! 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 el maestro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!